Segunda Reyes capítulo 5 versos 1 al 3 dice, había un hombre llamado Naaman, jefe del ejército del rey de Siria, muy estimado y favorecido por su rey, porque el Señor había dado la victoria a Siria por medio de él, pero este hombre estaba enfermo de lepra. En una de las correrías de los sirios contra los israelitas, una muchachita fue hecha cautiva y se quedó al servicio de la mujer de Naaman. Esta muchachita dijo a su ama, si mi amo fuera a ver al profeta que está en Samaria en Israel, quedaría curado de su lepra. Lo que sí vemos en esta niña es que ella sí sirvió a Dios, con todo su corazón, con su vida entera, a pesar de ser una esclava. Esta niña israelita sirvió a sus enemigos amándolos con el amor de Dios, bendiciéndolos, deseando el bien para ellos. Y qué hizo Dios con esta niña, Dios la utilizó poderosamente, porque esta niña sobre todo, y lo repito otra vez, era una sierva de Dios. Esta niña había sometido su corazón, su vida entera al Dios todopoderoso. Y esta niña fue fiel, sirviendo a Dios, amando a Dios, y no permitiendo que en su corazón hubiera ninguna raíz de amargura, ni de resentimiento, ni mucho menos de odio. Su corazón estaba inundado por el amor, la gracia y la compasión de Dios. Alabado sea Dios.